Quiero que continúe con nosotros, porque mamita vamos a preparar un queso. Un pastel de queso con rompope. Está buenísimo. Eso es lo que tienen todos los pasteles de queso. Fíjate cómo los puedes cambiar muy fácilmente sin cambiar tu receta. Voy a empezar por hacer la cosa junto con mi mamá. Ok. Galletas de las de siempre, señora. No se compliquen, son unas galletas normales. Ah, que se pulvericen completamente, ¿no mamita? Completamente y le vamos a agregar lo que es la mantequina. Oye, le agrego aquí azúcar. Ponle la azúcar de aquí una vez. Para que se vaya precisando todo. Fíjate que no le pongo la mantequilla ahí precisamente porque vamos a poner... Ya, se bajó. Es que me choca que cuando lo abro, mami, se me queda siempre un tanto polvo, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí te voy a poner esto. Que seas tú. Ok, aquí ya tenemos que lo limpio. Muy bien. Aparte de que recogemos todo. Muy bien, guapa. Vamos a ponerle aquí la mantequilla. Vamos a hacer la pastita y vamos a presionar. Y ya tenemos nuestra costra lista, ¿ok? ¿Listo, muñequita? Listo. Y la vamos a hornear, ¿no mamita? ¿Por cuánto tiempo? Diez minutitos. ¿Por diez minutitos? Nada más, no necesitamos más, nena. Y en el mismo procesador voy a poner, fíjese muy bien, queso crema, rompope, harina, azúcar. Más fácil no se puede, ¿eh? Huevos. Yema. Voy a poner especias navideñas, puede ser canela, clavo, ya lo sabe usted. La vainilla. Cardamomo, vainilla y la vainilla finalmente. Todo esto. Y lo voy a procesar todo, mami. Todo lo procesamos, lo vaciamos y lo metemos a hornear. Y está facilísimo de hacer, me encanta la idea de hacerlo así. No estoy ensuciando mucho, ahí podemos ver cómo está mezclándose todo. El queso está empezándose a quedar, entonces yo puedo pulsar tantito para que le vaya dando unos pequeños cortes. Y nuevamente puedo volver a pulsar y queda perfecto. Muñequita. Preciosa. ¿Y tú por qué no, mientras, me dices a qué temperatura va? La vamos a meter a 350. 350, 180, muy bien, temperatura media. ¿Por cuánto tiempo? Pues mire, aproximadamente una hora. ¿Una hora? Y lo vas checando. Acuérdense que el centro siempre va a tener movimiento, mire. Ahorita ya no, porque ya hay en frío. Ya tengo aquí eso listo. ¡Ay, miren qué hermosura! Qué barba. Qué barba, somos unas buenazas. ¿No? Si no lo digo yo, ¿quién? No, sí lo dice mucha gente. Mira nada más. Mi vida, no. A ver, ¿te lo agarras, papá? Sí te puedo decir que mucha gente... Mucha gente que nos quiere o sigue. Ahí estamos, listo. ¿Verdad que sí me quieren, chicas? Si no, no estarían aquí, ¿verdad, hermosas? Y de todas las edades, que es lo mejor de todo. Y bueno, vamos a hornear a una temperatura media, ya lo dijimos, por aproximadamente una hora. Y mi mamá está vertiendo hacia la costra la mezcla de este delicioso pastel. Mucho gusto que digas verter, porque eso de, tírale, tira. Muy bien. Y le quiero decir que todas nuestras recetas están apareciendo en nuestra página de Cocinemos Juntos, Cadena 3, ya lo sabe. En nuestra página de YouTube también, ahí nos puede encontrar, que es Vida y Hogar. Y le quiero decir que la página de Cadena 3, ahí estamos todos los días con estas recetas fabulosas. Los puede ver en las redes sociales también. Nuestro Twitter es arroba manimunos, y ya lo sabe. Vamos a estar dando abrazos en el mes de diciembre. Usted ponga mucha atención, porque vamos a abrazarnos allá afuera seguramente. Nada más, espero que nos vengan como 100 personas. Todo el staff va a ir a dar, este, va a ir a, uno, dos, tres. Tengo a todo el staff ya listo con unos abrazos gigantes. Todo el staff va a estar allá afuera, va a estar cabina, va a estar cocina. Y yo no voy a poder estar porque voy a enfermarme este día. No, no es cierto, ahí voy a estar también. Y mi mamá también seguramente va a estar. Un buen abrazo y un millón de dólares. Ah, bueno, ese se los voy a deber. Pero bueno, todo lo demás con mucho gusto. Y vámonos al horno. Al horno, directo, no hay que ponerle agua. Mamá, ¿qué tal te vas presentando tú? Ok, sí, claro. Porque yo quiero ponerle un espejo. Y quiero decir que siempre que vamos a partir o a rebanar, este, pase el de queso. Tanto de queso como merengues. Siempre, es muy importante, muy, muy importante que usted lo meta el cuchillo siempre en agua caliente. Así su rebanada va a quedar perfecta. Y mientras que mi mamá está decorando, ¿qué les parece? Voy allá con mis niñas a ver cómo va. Porque yo quiero presumirle las hermosas gallitas que están haciendo, la verdad. Y bueno, me encanta la idea. ¿Cómo vamos? Muy bien. Ya se tapó. Ya se tapó. Miren, ya les di clases. Es que, ¿sabes qué? Les voy a cortar un poquito más la punta. Así ya, va a quedar mucho más fácil. Ok, ahí estoy. Ya me vi que ahí estoy. Ahí está. Ahora sí ya. Oigan, miren el pastel que bueno también. Aquí está el corazón. Ahí está. Tú, miren. Las dullas, porque ya otra vez estoy viendo que están tomando al... Se toman, aunque estén en bolsas de plástico. Se baja el ingrediente. A ver, háganlo conmigo. Tú hazlo también, tú hazlo. Así, mira. Se baja, se baja todo hasta abajo, hasta que ya quede como que ya bien fijo aquí. Luego les vamos a dar un twist, todas. Tú damos un twist, así como si bailáramos el twist. Un giro. Ahora nada más se nos queda así con la mano. ¿Ven que bien les quedó la mano perfecta? Ahora sí ya pueden empezar a decorar. Y así es la mejor manera de poder decorar. Ahí vamos. Ah, ya me ensucié este abuelo. Le voy a poner un toque aquí. Un toque aquí. Un toque aquí. Y vamos, mamá, ¿cómo vas? Mamá, ¿cómo vas? Yo comiéndomelo ya. No. Mamá, no te lo comas. A ver. Está buenérrimo, mi vida. Hicimos un espejo de rompope para que la gente sepa muy bien que ese rompopito está delicioso. Si es para niños, yo les recomiendo que ni rompope les demos, o sea, la verdad. Ni rompope, de verdad. Podemos hacer nuestro propio rompope. Ya hemos dado muchas recetas de rompope aquí en Cocinemos Juntos. Le podemos omitir el brandy que se le pone y que era una especie de egg no, que así le dicen los americanos. No sé cómo se puede traducir, como un rompope sin licor. Ok, muñequita, voy a un corte comercial. ¿Estás bien? ¿Todo bien? Hasta ahorita. ¡Qué bueno que estuvieron con nosotros el día de hoy! Y yo la verdad me siento muy, muy feliz con que me hayan acompañado. La verdad, tenerlos aquí para mí es como una retroalimentación, tanto a la gente que nos ve en sus casas como ustedes, que tienen las ganas y se toman el tiempo de venir. Muchísimas gracias. Qué lástima que los puse a trabajar, pero bueno, así se les pasó más rápido el tiempo. Vieron cómo hicimos las galletas. Para que vean que en este programa sí se cocina de verdad. Todos lo hacemos de verdad y aparte se las van a poder llevar y comer, que eso es lo más rico. Mamita, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Aquí en Cocinemos Juntos. El día de hoy preparamos varias recetas muy, muy fáciles de hacer. Ya por lo dije, están en la página de Cocinemos Juntos, Cadena 3. Ahí nos pueden mandar sus comentarios. Si usted gusta venir también, como toda la gente que estuvo el día de hoy aquí conmigo, por favor, anótese nada más vía inbox. Déjenos su teléfono y nuestras chicas de producción, que son Grecia y Andrea, que es un encanto de escuicla las dos maravillosas y que trabajan muchísimo, les van a llamar para que vengan a vernos al programa. ¿Ok? Ya quedaron contentas, hermanas, ya. ¿Por qué no me regañan? Cuídense mucho y tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana viernes y ya toca. Toca que faltan dos días para el lunes, ya nada más. Pero bueno, ahora nos vemos. Nos vemos mañana a las 12 de la mañana aquí en Cocinemos Juntos. O así sus galletas, chicos. ¡Vamos! ¡Bien! ¿Se les va a servir el pastel de queso? Sí, sí. ¿Sí? ¿No? Se les va a servir. ¡Vamos! ¡Vamos!